Vamos a Richard a centímetros de la final No lo puedo creer Claro, la cara de sorpresa de todos Richard queda afuera de la final No lo puedo creer Richard afuera de la final Que fue siempre el más votado Wow Lo que quieras decir La gente llorando en la tribuna Este, enojados, muy enojados Muy enojados Lo que quieras decir Nada Estoy muy contento por lo que logré Estoy muy contento de pertenecer a combate La verdad que creo que todos saben Lo que me gusta, lo que me gusta jugar No pensé que esto iba a pasar Capaz que me tendría que haber puesto A votarme Siempre me tuvieron en duda A mí, de que yo me votaba O lo que sea Eso más allá de lo que pasó Que los chicos los felicito por quedarse Pensé que iba a tener mi final Otra final más Me voy triste Me voy triste porque al equipo rojo En un solo día y en menos de una hora Lo desarmaron y lo bombardearon por todos lados No recuperamos a los chicos No quiero ponerme más sentimental Ni ponerle mal Era algo que deseaba tener mi final y ganar con los chicos Pero no se me dio Ojalá que tenga mi revancha Que pueda volver Y lo mejor para los chicos Que los aprecio mucho Y nada Que el mensaje que sea A veces se gana A veces se pierde Pero nada Está perdido Jefe Jefe A mí me gustaría Por favor Charlar con usted De más está decir Que Richard como jugador Lo dio todo Lo sigue dando todo 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 el tiempo Súper compenetrado con el juego Pero además como compañero Un gran compañero Richard Tanto dentro de la cancha Como fuera Lo podemos decir nosotros En los pasillos Siempre que estuvo en combate Realmente Lo dio todo Con tanto compromiso Y con tanto amor Por este programa Jefe Yo le quiero pedir A modo personal Juan y yo Que en su lista De la próxima generación Por supuesto Si Richard quiere Jefe Dígame Jefe Usted sabe Que esté en combate Que estaría bueno Que vuelva a combate Richard Que vuelva Voy a tenerlo en cuenta Por favor Voy a evaluar Seriamente su pedido No queremos que sea un adiós Queremos que sea un hasta luego Hasta con Richard Pero aparte Miro la imagen Digo Es un jugador de final Es un jugador que ha dejado todo Y la verdad que Que se vaya en esta instancia Me parece una recontra picardía Pero bueno Nos han regalado Nos han regalado Como espectadores Sacaba un montón de juegos Y duelos espectaculares Rich Así que de verdad Muchas gracias por todo Un histórico de combate Que hoy Nos abandona Que ojalá lo volvamos a ver Y un aplauso fuerte De ambas tribunas Para Richard De ambas tribunas Para Richard Y para los finalistas Final de Novatos El equipo rojo Con Nacho Con Juni Con Jackie Y con Sera Con Nacho Sera Con esa